Mardu on the beat 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 Es un año millonario y me levanto ansioso Estaba en la luna Pagando por el corazón Haciendo negociaciones y quemando Par de brones porque cuando mueras Quiero dejar más de tomaciones Hacer dinero para los miedos y mis sobrinos Querer que un señor pago Pero soy aletino Me canso como polio, estoy viendo parte de mi Corro allan que la corona Lo hago por un castillo seco Soy real y quizás yo no paharle Pero la gente viva siempre va a haber humo en el aire Estoy sin autobús, sin perro, no lo me pongo A ver soy un iPad y el es un son Yo vivo como si muera mañana no se tu La vida es solo una el bub in zero Cuanto en negro las caretas qi ya Como Richard Hamilton, se pon fuera de los Oscars Yo fuera de ese Washington Esa yala está mojada y se va a venir Esa yala está mojada y se va a venir Dijo, va a ser millonario desde que esté en el vientre Me casé con el dinero y no voy a ir Esa yala está mojada y se va a venir Cuando me muera para acá, voy a dejar 100,000 Dijo, va a ser millonario desde que esté en el vientre Me casé con el dinero y el poder por siempre Cuando me muera, no voy a ir, porque soy un tío, no es difícil diría O si no, no me da into Whisper, no dar bien De HebreSoft es tome, va a ser Me encantó ¿ approachado por siempre?, ¿verdad?, 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 Por cosas de la vida es difícil sonreír Porque mi Dios está en el cielo y el Dios lo está aquí Porque el amor en mi vida se tuvo que a morir Como el bordo en la fea me pasó de riendo Conmigo mismo prendo un blunt y me quedo pensando Diría el abismo cuando muera o me iré volando Estoy esperando resultar y mi vida está jorando Y paro en una competina y escuché el llamado Voy a acabar el mundo pregúntame un pasado Si huele a cos, es que por allá andanuel Sismo con la fama y se enamora el fotón Ustedes saben quiénes somos los de las clorpetas Y de los pobres son las flores violetas Siempre soñé ser millonario de un illuminati Yo quise ser cantante, nunca me creí en goti Mi corazón por el dinero, no me importa la fama We got the chapas como en mi racosapa En amigos con cojones, poblones por botones Igual amos, muéranse, chorros de cabrones Cuando me die, fuck it, I wanna go to hell Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell It don't make sense going to heaven with the goody goodies Dressed and white, I like black timbs and black What the fuck that shit? When I die, fuck it, I wanna go to hell Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell It don't make sense going to heaven with the goody goodies Dressed and white, I like black timbs and black booty Fuck that shit Si voy a la luna, mami, estoy desconectado Me preguntan, ¿cuál es mi secreto? Oye, me quedo callao Olvidarme de las consecuencias, fue lo primero Un día entenderán cómo hacer dinero Los rangos son pa' los feos, yo te metiste la pata Es verdad que las culebras se comen a las ratas Estamos en el 2012, no creemos los vampiros Quemando flores violetas, mucho humo, respiro Me están quemando el pecho, lo he hecho ya está hecho El fighter pa' que en la disco se prenda el fuego del techo Before I gotta be a boss, boys Rick Ross Mi amor, yo tengo poderes como el mago de Oz Que soy un fighter, dime Ghost Rider Suba los lighters, los de corazón necro La luna grabando sin vestido de negro Te esperó dentro de tu casa con la invista de negro El cabrón este tiene un Grammy en la casa Si voy a la luna, mami, estoy desconectado Me preguntan, ¿cuál es mi secreto? Oye, hoy me quedo callao Olvidarme de las consecuencias, fue lo primero Un día entenderán cómo hacer dinero Por eso mi amor, el cabrón este tiene un arc Por eso mi amor, el cabrón este está goreado Oye, hoy tenemos como hacer dinero La segunda a esta ambición, oíte Y a la última al suyo, él trabaja La segunda a esta ambición, oíte Y añade, tuyo trabajando, a la tuya hago una base Que unante el disco No tengo amigos, que los amigos traicionan, ¿no oíste? No tengo amigos, yo tengo amigos Tú me hablo con lo mismo, si estás por ahí, con mi hermano Yo no tengo amigos